Los días 10 y 11 de noviembre, AgroRadio estará en directo desde las sedes de Datagri 2022, día 10 en el Auditorio de Elegido y día 11 desde la finca experimental Las Palmerillas. Datagri 2022 y AgroRadio, unidos en el avance de la agricultura. Patrocina esta retransmisión Icostec. Pues efectivamente, día 11, que es hoy el segundo día de jornada de Datagri, que estamos en la estación experimental de Cajamar, en la finca de Las Palmerillas, y tenemos al otro lado de mi mesa, al otro lado de este micrófono que tengo a mi izquierda, a José Ramón Rodríguez, responsable de marketing de Semillas Rixuan. Muy buenos días. Muy buenos días. Esta mañana hemos tenido gente de todo tipo, incluso hemos terminado hace un momento con universitarios, chicos que están preparándose para entrar en el sector agro, y alguien hablaba de Almería como el Silicon Valley de la agricultura. Y nos comentaban que, es que claro, venimos uno de Jaén, otro de México, otro de León. Dices que aquí está todo, todas las empresas de Semillas, todas las empresas tecnológicas, y es cierto, aquí estamos. Sí, correcto. Yo creo que Almería, por su ubicación geográfica y por el magnífico clima que nos acompaña durante todo el año, y os lo podemos ver, ¿no? Estamos en noviembre y podríamos estar perfectamente en la playa, en cualquier sitio. Qué calor que hace ahora. Exactamente. Y aquí ha llovido un poquito, ha quitado el blanqueo del invernadero, pues la verdad que la temperatura es más que agradable. Entonces, es cierto de que tenemos, o somos unos privilegiados dentro de estas 40.000 hectáreas de invernadero que nos rodean. Oye, ¿qué novedades estáis teniendo Semillas Rixuan? Bueno, nosotros aquí hemos venido a la TACRI con un concepto totalmente diferente. O sea, no hemos venido a hablar porque por eso tenemos otros foros en el tema de la investigación como en la empresa, sino que nosotros, a través de nuestros centros de experimentación y desarrollo, pues queremos establecer un vínculo entre lo que sería la investigación y el llevar a cabo proyectos que puedan ser fácilmente trasladables al agricultor. Llevamos ya más de 10 años al frente de estos proyectos y estamos, digamos, pues aquí para poder mostrarlo que cualquier emprendedor, cualquier empresa ya formada que quiera encontrar un vínculo entre lo que ellos estén haciendo en la agricultura con la genética, la pueden encontrar en nuestros centros. Muy bien. ¿Has estado en el Big Data? ¿Has estado en el TACRI ayer? Sí, 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 por supuesto. Bueno, de hecho participaba Ricardo Ortiz, nuestro director comercial, que estuvo en una de las mesas. Oye, ¿con qué te quedas de lo que viste ayer en el TACRI? Con que tenemos una oportunidad, como se suele decir de nuevo, Almería ha tenido grandes pasos, uno de ellos fue el arenado, luego el plástico, luego el rego por goteo, lo que tanto que ahora se habla del agua. Tenemos que mejorar, pero como dice, porque nunca debemos de mejorar, pero lógicamente ya sería un gran impulso en la agricultura en aquel momento. Hemos estado mejorando infraestructuras como podemos, porque el tema de la comercialización y de los precios siempre es el puntito de más. Y ahora estamos en un punto en el que, como se suele decir, todo lo que no sea un dato y todo lo que no sea el manejar esa información y el actuar en tiempo y forma va a ir en contra nuestra. La agricultura se tiene que modernizar y se tiene que modernizar ayer. Y para eso estamos, para conocer que los que se deben de equivocar en sus invernaderos no son los agricultores, ellos tienen que ir a tiro fijo, porque se dedican a producir, los tienen que dar a todos de comer, con la máxima sanidad y con las mejores garantías. Y eso ya lo saben hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es adelantarnos a ellos y ofrecerles posibilidades de poder estar llegando a los mercados y poder llegar a los consumidores con unos datos que a ellos les interese y a los demás también nos interese para que no haya golpar producciones, que no haya un exceso de oferta cuando no hay demanda y todo ese tipo de cosas que estamos acostumbrados en los mercados. Otro día leí que las empresas de semillas son las empresas del mundo que más invierten en investigación. La cifra me dejó asombrado. O sea, lo que invertís en investigación es... yo me quedé, o sea, hablamos de un porcentaje, no voy a decir cuál, pero es elevadísimo. Sí, bueno, yo te puedo decir el de la mía. Elevadísimo. Porque con la boca grande, como se suele decir aquí, sacando orgullo, nosotros invertimos más del 30% de los recursos exactamente en investigación. No todas lo hacen igual, pero es elevadísimo. ¿Y la farmacéutica? Nada, no, nadie. Ningún sector que conozcamos, o que yo ahora mismo tenga conocimiento y que me perdone el que si lo... No, no, no lo hay. Que si lo tenga, invertir un 30% de tus recursos en la investigación realmente... Primero, cuenta que nosotros estamos dentro de todo lo que sería la cadena alimenticia, es decir, que nosotros al final lo que hacemos es alimentar a la población. Están las grandes alimentadoras, son el trigo, el maíz y lo que llamamos extensivos, y luego están los que aportamos vitaminas, color, sabor, que eso lo damos, lo que son los hortícolas. Y en ese gran trabajo, en ese gran desarrollo es donde nosotros estamos. O sea, nadie quiere un tomate sin sabor, sin que sea atractivo, nadie quiere un pimiento que no sepa bien, nadie quiere... Entonces, todo ese tipo de cosas, porque ya la seguridad alimentaria está garantizada por ley. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir un paso más allá. Y el reto del futuro es alimentar a mucha más gente, porque la demografía va a seguir creciendo, con menos agua y que se aplanta de más productos y una calidad mejor. Claro, y de la forma y formato que el consumidor la espera. Es decir, no podemos tampoco hacer cosas que el consumidor no sepa cómo comer y tal. Las cosas exóticas, como yo suelo decir, duran muy poquito, son efímeras. Pero sí que es verdad que lo que tenemos que incorporar y poder ir dándoles es que esa alimentación de un futuro, que algunos la ven en píldoras, pues que no. Que sigamos teniendo fruta y verdura todos los días en nuestro plato, que eso es lo interesante, porque nos van a aportar todas las vitaminas sin necesidad de tener que ir a un frasco para poder tomar una píldora. Imagino que ya lo están investigando, hasta incluso en la NASA. Espero no estar aquí. Yo espero no estar aquí cuando llegue ese día. No, los primeros que mandamos lechugas al espacio fuimos nosotros también. O sea, que con eso te lo puedo decir todo. Lo estamos preparando para que eso cambie incluso en un futuro. Pues Juan Ramón Rodríguez, responsable de marketing de Rixuan, muchísimas gracias por acercarte a esta mesa y contarnos cosas buenas de semillas. Pues muchísimas gracias a vosotros y aquí estaremos. Los días 10 y 11 de noviembre, Agroradio estará en directo desde las sedes de Datagri 2022, día 10 en el Auditorio del Ejido y día 11 desde la finca experimental Las Palmerillas. Datagri 2022 y Agroradio, unidos en el avance de la agricultura. Patrocina esta retransmisión y costec. Cum hacer nada. Hén. Paz. Pas. Gracias.